También es muy necesario como músico hacer hueso en ese sentido. O sea, salirte de las tablas y aprender a improvisar, aprender hasta sin algo que te dependa de ti, aprender a escuchar todo lo que está sucediendo a tu alrededor para saber cómo embonar, proponer, cosas así. Porque pues esas son herramientas que en un futuro para colaborar te van a venir muy bien. Sí, adecuarte a estilos. Hace poco me habló un compañero de música, este... Mario Martínez. Le mando un saludo. Mario Martínez es un... Saludos. guitarrista que... Está pesadísimo este güey. ¿Clásico? Pues estudió guitarra clásica, pero el vato toca... ahorita hace producciones para el regional mexicano. Pero está pesadísimo. De hecho, hay algo bien curioso. Cuando una vez un morro que estaba ahí conmigo me dice oye, ¿usted puede sacar esto? Y me pone una canción de una rola norteña y empieza la rola y lo primero que noto que es una guitarra de cuerdas de nylon porque así es la diferencia. Y empecé a escuchar la complejidad de lo que estaba haciendo y dije si esto lo grabaron aquí en Mochis solo conozco una persona que lo pueda hacer. Le dije yo al güey ¿mise neta? Sí. Y le marco al Mario de que oye güey, tú grabaste tal canción. No me acuerdo qué canción era. Ah, sí, yo la grabé güey. Que no sé... No, más... O sea, a ese grado está el vato que hasta como lo identificas con la forma en que toque. Pues eso está bien cañón. Y este Mario me habló para ver si podíamos grabar una armónica. Y dije ah, Simón y me jalé ahí a su estudio que está armando allí en en una casa como que está rentada. No sé, pero es no es su casa pues es una casa que lo está volviendo estudio. Y me pone la rola porque fue llegar yo sin saber qué onda sin haber escuchado nada, ¿no? Y me pone la rola en una especie de corrido country que están grabando para ahí un batillo que ya es bastante famoso. Y... Y me dice no, pues hay que hacerle algo ahí. Yo no voy a pensar eso jamás había escuchado algo así. El concepto más ambiguo del mundo hay que hacerle algo ahí. Y yo ah, pues bueno entonces empecé a tirar así como líneas chiquitas y ya él me empezó a decir este vato tiene yo creo que si no es oído absoluto está muy relativo. Entonces me empezaba a tirar las notas él al aire, ¿no? Sin referencias yo a la maestra y ya yo copiando las notas con la armónica, ¿no? Y así y ya terminamos y con esto iba que hay veces que te tienes que adaptar en el momento pues o sea no puedes andar que si yo me hubiera puesto en el plan no, no es que yo nunca he tocado eso mejor dime a lo mejor el vato me dice ah güey sácame una partitura en corto ahí muere o hago lo que quieras pues pero poner pretextos es ahí donde donde se pueda apagar el momento tu oportunidad la oportunidad entonces mejor aviéntate riégala y si no y si les gustó qué padre si no pues no pasa nada de todas formas si tú hubieras aguitado antes no hubiera pasado nada exacto y estás ahí por alguna razón no nomás llegas a ese punto por suerte, ¿no? sí, sí, claro, claro si ya tienes si ya te hablan para para algo es por alguna cuestión no, no, no no le hablan a quien sea grabar algo pues este digo a ciertos niveles ¿verdad? porque si es alguien que va iniciando su home studio así pues sí a sus compitas pues y no está mal yo aquí y no está nada mal o sea así tiene que ser exacto así tiene que ser a eso me refería porque me acuerdo que el año pasado que grabamos pues estaba tratando de hacer pequeñas colaboraciones o sea no como tal componer sentarse a juntarse sentarse a a juntar ideas a hacer conceptos a a todo simplemente era como ok, vamos a hacer contenido rápido para que la gente sepa que hay una escena de la música y que todos estamos funcionando como uno mismo para que nos conozcan al mismo tiempo y no tanto pues irnos por el lado personal o o emprender 100% de lo que tú estás proponiendo por eso te preguntaba porque o sea ahorita sé que estás bueno has estado moviéndote con más artistas locales pero no sé cómo ha estado tu proyecto de de hacer pequeñas colaboraciones solo para aprovecharlas en redes sociales tal cual de hacer grabaciones con otras personas no he hecho pero sí juntarme y platicar con otros músicos eso sí todo este año fue ir con músicos y este otros compositores de alto nivel de muy alto nivel y de y compositores de digamos de no quiero decir de bajo nivel porque no no nos considero de bajo nivel inclusive este bueno no tan reconocidos es lo que quiero decir y que yo admiro mucho pues entonces me siento a platicar con ellos y sean de muy mucha gente o mucho muy reconocidos mucha trayectoria poca trayectoria vamos a dejar mucha trayectoria y tanto a los de poca trayectoria pedirles consejos o o ver cómo ven la situación ellos este claro sin tomar los consejos como una orden una verdad absoluta exactamente porque no pues ahí pues ya no vas a perder toda tu identidad ¿no? pero pero sí más o menos con eso vas a quedando un promedio lo que te van diciendo y eso es a lo mejor si le tengo que mover tantito a eso por ejemplo yo en mi caso he hablado con compositores de gran trayectoria y me han dicho me encanta como compones pero bájale huevos bájale huevos ¿en qué aspecto? bájale huevos demasiado rebuscado a la a la digamos a a la complejidad lírica metafóricamente hablando y también a la complejidad musical ¿no? por ejemplo yo de que metía no sé disminuidos si la frega no no güey puros acordes mayores menores séptima y con si vas a presentar eso a un artista que quieres que te grabe dáselo como el lienzo bien en bruto pues en brutísimo porque si llegas ya con algo súper complejo ya es más difícil sobre eso trabajar pues entonces fue como que ahí me hizo sentido ¿sabes? hasta que me lo dijo alguien más porque según yo era que no si llego con la rueda más trabajada y así se va a notar que sé ¿sabes? sí el lego del artista no es que todavía no está terminado y ya que me lo dijeron de esa forma fue como es cierto porque si yo con la canción muy rebuscada ya no hay tanto para dónde moverse en cambio si yo con la canción con tres cuatro cinco acordes de ahí ellos se pueden desplayar y meter menos o más cosas pues entonces ese fue uno de los consejos que he tomado de hecho estoy con que quiero meterme un poquito más al regional al regional sin perder o sin irme tan 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 de la fregada con la cuestión lírica o sea a lo mejor si van a sonar a canciones viejillas del regional estoy consciente de eso pero pues es que a dónde he ido a dónde he buscado a dónde siempre es la misma respuesta por lo menos aquí misma respuesta de que el regional o sea la misma salida para pues sí es que también ahorita está muy en boga todo lo que es el regional los corridos tumbados como que está volviendo está terminándose el ciclo del reggaetón siento yo y el norte está agarrando una personalidad que va a ser la bandera que dure al menos unos años durante que te gusta todo peso pluma o sea a ti te gusta peso pluma fíjate pues es lo que te iba a decir que me preguntaste una vez que sí qué opina de peso pluma y yo te comenté que musicalmente se me hacía muy interesante pero yo soy una persona que se fija mucho en la técnica vocal de los artistas en la técnica vocal ajá y pues la verdad es que peso pluma no tiene una técnica vocal chida pero también he aprendido como a eres de oídos momoncitos sí soy de oídos momoncitos soy de oídos momoncitos pero depende del contexto por ejemplo me gusta mucho a mí los Red Hot Chili Peppers y el güey pues la verdad no es que tenga una técnica completa pero siento que la proporción que él aporta a la banda es lo que necesita para sacar el producto y en sí se vuelve rico porque todos forman todo se vuelve como un instrumento y no se vuelve dependiente del vocalista no como otras bandas como en Queen o sea si se va Mercury la banda ya pierde muchísimo de su identidad a pesar de que son increíbles musicazos acá con el Red Hot si quitas un elemento chance si se pierde un poquito de la de la magia que tiene la banda pero no no se perdía al completo o sea ya incluso ya pasó cuando se fue John Fruciante por pedos personales entraron otros guitarristas y bueno o sea es que ha tenido como tres guitarristas y ha adquirido como que una esencia diferente pero el que estuvo antes del regreso actual si supo como que tener la trayectoria de John con una nueva propuesta él mismo entonces me gusta la idea de que no dependan de una persona en específico para seguir siendo la banda y siento que dice mucho de ellos como músicos porque se tienen que adaptar a las nuevas situaciones y ver como sacan el proyecto a flote y siento que peso pluma o sea no sabría o sea que todos funcionan hacia él y no al revés ¿tú crees que él sepa lo que el nivel o ¿tú crees que él sea el que haga la música la música tal cual lo que hacen no creo ¿no crees? no creo es difícil acelerar o negar eso chance es poco de lo que me mencionas o sea pelotean tienen una una maqueta sencilla y ya luego la llevan a la complejidad que es completamente válido o sea Michael Jackson tampoco era instrumentista y pues es el mejor artista de todos los tiempos dentro de mi punto de vista sí definitivamente sí es uno de los más grandes no sé si el más más pero sí de los más grandes entonces no veo el problema con que no sean ellos los que lleven la música como sí su gran mayoría no son por ejemplo Juan Gabriel él tenía sus arrealistas él tenía digamos él hacía eso las canciones planitas las burdes y ya sus arrealistas hacían todo lo que conocemos de Luis Miguel musicalmente hablando pues por ejemplo también al que le tiran mucho hate es Arjona en ese sentido Arjona como en cuestión lírica pero tengo entendido y según yo Arjona él hace los arreglos musicales de sus canciones y si escucha sus canciones son musicalmente son buenas son buenas que te gusten o no como escribe o como canta es otro tema pero yo pienso que su música es bastante buena la verdad yo no conozco absolutamente nada o sea si me lo pones identifico porque claramente se escucha luego y a lo mejor conozco las más famosas pero así que yo tengo una opinión acerca de Arjona nunca me he metido a escuchar música de Arjona la verdad yo sí porque soy muy curioso no toda la música de Arjona me gusta claro no me gusta toda la música de Silvio no me gusta toda la música de nadie de nadie eso me di cuenta hace poco que no tengo de que un artista que toda su música me gusta ni Drexler ni Drexler no nadie pues es que es imposible no o sea ajá y creo que a muchos les duele aceptarlo que digan ah es que a mí Sabina es el mejor del mundo es buenísimo buenísimo no mames lo fui a ver hace poco a Ciudad de México pero honestamente no todas sus rolas me gustan pues o sea ajá y yo creo que hay muchos que se vuelven fanáticos que les duele decirlo admitirlo admitir pero pues es que es cierto o sea igual pasa con todo o sea con un equipo de fútbol no todas las temporadas te va a gustar cómo juega el equipo o sea no te haces identificar con todas las partes o sea no imposible le vas a un equipo de fútbol es imposible yo soy culé de corazón ah pero mexicano no nunca he visto la liga MX la neta ok ok no nunca he visto la liga MX yo hubo un tiempo donde era súper chivas 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 hace años pero la misma música me fue alejando de eso porque me perdía todos los juegos y así fue como y aparte empezaron con esta racha de maler madre y ya le perdí la pista si es que pues eso pasa también en la música o sea yo soy una persona que escucha mucho discos y estoy acostumbrado o sea sé que ya no pasa eso o sea que soy un porcentaje pequeño no por hacerme más sino porque estoy consciente de que ya no se consume la música de la misma manera entonces tiene aún más sentido que todas las canciones no te gusten pero a pesar de eso siento que si no me llega en cantar del todo una canción forma parte de la línea narrativa que el disco está tratando de expresar entonces en ese sentido lo considero valioso y para dar un ejemplo puntual por ejemplo el último disco de Kendrick Lamar que salió galardonado en los Grammys como el mejor disco de rap del año tiene una rola que se llama We Cry Together que es básicamente él y su esposa peleando con un beat de fondo así peleando tirándose mierda así asqueroso así diciéndose cosas bien horribles y pues obviamente no es como que placentero escucharlo no dices ah se me antoja escuchar esta rola pues claro que no no dices es mi rola favorita pero como la idea del trabajo que está dando a relucir en su disco pues es una pieza de arte por sí misma y es ahí donde está el valor de las cosas no tanto porque sea la canción la que te llama sino por lo que genera esa canción o lo que quiere representa esa canción con lo que está sucediendo en el disco sí el contexto alrededor es lo que le da el valor pues sí 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 si la pones así ahorita y dalo contigo que es esa mierda exacto no llegas en navidad y la pones y dice ah mi rola exacto o ya sona peda ya le vamos a poner güey mis papás vamos a empezar a llorar recuerdan a mis papás a mis papás les gusta mucho Kendrick Lamar siempre cantan esa rola o sea se la saben sí güey o sea la neta está bien random como conectas con la rola a pesar de que no te guste como canción sí es como una pieza en sí misma fíjate que me ha pasado desde que empecé a escribir hasta acá he escrito canciones que digo ah esto sí creo que lo pudiera publicar y hay canciones o piezas que digo esto creo que nadie lo querría escuchar y una vez que compuso una canción ahorita que lo que lo mencionas a la vez no me acuerdo de eso era una canción como si yo me estuviera hablando al espejo y me estaba reclamando cosas entonces parte de la canción yo hace cuenta que escribí un chorro cosas que me tenía que reclamar y en un en el lado izquierdo grababa así susurrando reclamos y en el lado derecho también y en el medio también entonces era un reclamario por todos lados entonces dije esto jamás lo va a escuchar nadie pues porque quien quiere escuchar esto pues pero y ahí lo debo tener en la casa este y ahorita que lo mencionas bajo un bajo el contexto en el que yo estaba para mí tiene mucho calor pues sabes era algo que yo quería decir y me sirvió a mí como catarsis pero que interesante ahorita que lo mencionas puedo hacer de repente un álbum y meterme ahí como que podría ser de 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 las cosas que me tenía que reclamar no puede ser puede ser que salga digo el Kendrick Lamar pues ya era Kendrick Lamar cuando sacó eso no esa rola no va a representar si no le va a quitar ni ponerme si si o sea lo puede hacer porque ella tiene la posibilidad de que no pierde público con esa canción puede ser pero pues también o sea si te empiezas a limitar no de eso es lo complicado de cuando vas empezando en algo no que no sabes si arrojar o tirar o decir o no decir algo por miedo a a no conseguir la audiencia que que uno quisiera este pero lo he escuchado ya de personas que están en altos niveles que a ellos ya les vale eso que no ¡Gracias!